Hola María, ¿qué tal? Hola Rebeca, encantada. Igualmente, un gusto para nosotros tenerte aquí. Y para mí, por supuesto. 12 años desde las primeras aventuras de Sira. Qué barbaridad de tiempo, pero ya tocaba, ¿no? Sí, ya tocaba, pero fíjate que yo no me lo había planteado. En el principio, cuando todo el éxito del tiempo entre cosuras, que es una cosa totalmente inesperada, es verdad que eran muchos los lectores, bueno, que me pidió una segunda parte, qué va a pasar, cómo va a continuar, pero en aquel momento, pues todo fue tan intenso, tan precipitado, tan rápido, que yo no tenía interés en esa segunda parte, necesitaba despejarme un poco, ¿no? Un poco de aire fresco. Fíjate ahora, sin pensarlo y sin tenerlo previsto ni preorganizado, bueno, se me ha vuelto a cruzar Sira en el camino y aquí estamos las dos. Estaba diciendo yo, 12 años desde entonces, y claro, ha parecido que de repente María Dueñas ha estado 12 años así en su casa y de eso nada, y de eso nada. Claro, claro, qué va, qué va, qué va. Y yo, muchos éxitos en el medio. Sí, 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 yo después, bueno, como te decía, no escribí aquella segunda parte del tiempo entre cosuras, en tu momento, publiqué Misión Olvido, después publiqué La Templanza en 2015, que ahora se ha convertido en una serie de televisión, en Amazon Prime, después Las Hijas del Capitán en 2018, que también funcionó muy bien y que ya está en proceso de guión para adaptar la otra serie, y ahora Sira es mi quinta novela, pero la verdad es que estoy muy agradecida a los lectores porque con Sira o sin Sira siempre han estado ahí detrás de mis libros. ¿Qué se van a encontrar los lectores y las lectoras de Sira? Es decir, a ver, no vamos a desvelar mucho, pero sí que hay cuatro escenarios, el Marruecos de siempre, Israel, Londres y nuestro Madrid, que aparece hasta la Plaza Mayor. Sí, sí, aparece todo, sí. Fíjate que el principio de la idea de volver a Sira era una especie de cerrar un círculo, porque gran parte del tiempo entre costuras transcurría en Marruecos y una parte en Tánger, y fue precisamente Tánger el detonante casi para escribir esta segunda parte. En tu trayectoria hay un montón de personajes femeninos. A mí me lo dicen mucho los lectores y las lectoras, que agradecen a este tipo de mujeres que son luchadoras, que son carismáticas, que no son grandes heroínas al uso, no son mujeres superwoman, que nacen con grandes ambiciones, con grandes aspiraciones vitales. Son mujeres como somos todas, reales. Yo intento que sean de carne y hueso, con sus sombras y sus luces, solo que a ellas en un momento algo se les cruza por delante en la vida que les trastorna el derrotero vital. Y a partir de ahí ellas caen o se fracturan o algo les pasa y tienen que emprender todo un ejercicio de reconstrucción vital. Y a lo largo de esa reconstrucción pues les va a pasar de todo. Se van a encontrar con personajes distintos o algunos históricos, como es en este caso, algunos de ficción, con escenarios, con coyunturas, con momentos históricos. ¿Qué referentes tiene María Dueñas? Pues muchísimos y de todo tipo, desde personajes más históricos, yo que sé, hablábamos de Evita. Ese tipo de mujeres valientes que a veces de una manera, con una presencia más pública y otras veces con una presencia más íntima o más doméstica, bueno, pues sacan las uñas en su momento y tiran hacia adelante y nos dan unos ejemplos memorables. ¿Y a Sila le quedan más aventuras? ¿Sí o no? No lo sé. Fíjate, te lo digo con la mano en el corazón, pero es verdad que también puede dar un paso más adelante, no sé si ahora, como una sexta novela o en un futuro o nunca, no lo sé. Lo que sí que le quedan es muchas aventuras a María, ¿no? Yo espero que sí. Por lo menos aventuras literarias, confío en que sí. Mientras los lectores sigan acogiendo mis libros y estéis vosotros detrás respaldándolos, por mi parte haré todo lo posible. Pues muchísimas gracias María. Muchas gracias. Y muchos éxitos, más si cabe. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.